Vamos a analizar las noticias relacionadas con Elon Musk y Ucrania. El empresario Elon Musk se burla de Rusia después de que dejaron de vender motores estadounidenses en Rusia. El CEO de SpaceX, Elon Musk, se burló de Rusia y el país dijo que dejaría de suministrar motores de cohetes a los Estados Unidos, en respuesta a las sanciones impuestas en su contra por la invasión de Ucrania. Musk respondió al reciente ataque del jefe de Roscosmos Cosmos, Dmitry Rogozin, fundador del CEO de SpaceX, quien una vez más ridiculizó con éxito al funcionario ruso con un breve y conciso tuit de dos palabras. Dmitry Rogozin después de la sanción de Estados Unidos, estimado cosmonauta ruso dijo que les permitimos volar al espacio en sus muertos y ahora Elon Musk reaccionó. El líder de SpaceX bromeó muy sutilmente sobre la tienda mostrando cómo se ve realmente la escoba americana es el vehículo de lanzamiento Falcon 9 más avanzado y confiable. Musk dejó un enlace obvio comentando sobre el lanzamiento de hoy del vehículo de lanzamiento Falcon 9 que puso en órbita con éxito un nuevo lote de 47 satélites Starlink. La seguridad nacional de los Estados Unidos no se verá amenazada por la negativa de Rusia a suministrar y mantener motores de cohetes, dijo el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Frank Kendall, informa Space News. Creo que nuestra tarea de lanzamiento se llevará a cabo, dijo a los periodistas 3 March. El punto principal del programa que lanzamos hace unos años es el rechazo de los motores RT-180 y en este momento no me informaron de ninguna preocupación seria relacionada con la reciente decisión de Dmitry Rogozin. Anteriormente, el jefe de Roscosmos Cosmos, Dmitry Rogozin, dijo que Rusia rescindirá el contrato para el suministro de motores RD-181 utilizados en la primera etapa del cohete Antelia a los Estados Unidos y no servirá a los motores RD-180 entregados previamente a los Estados Unidos. Tenemos un contrato planeado para suministrar 12 motores RD-181 adicionales. En 2022 hasta 2024 también se negoció el suministro de motores RT-181 metros con características mejoradas, pero creemos que en esta situación no podemos seguir suministrando a los Estados Unidos nuestros mejores motores de cohetes en el mundo. Estamos congelando estos suministros, dijo en el canal de televisión Rusia 24. Según el director ejecutivo de YAL, Tony Bruno, y hay sus propios especialistas capaces de mantener los motores RD-180 suministrados y Elon Musk empuja a Rusia debido a Ucrania, los cortes de Internet pueden deberse al mal tiempo. SpaceX envió terminales Starlink a petición del viceprimer ministro ucraniano Mikhail Fedorov. Los funcionarios ucranianos expresaron su preocupación de que los residentes del país podrían perder el acceso a Internet confiable durante el último evento que incluyó ataques a la infraestructura clave. Internet civil de Ucrania estaba experimentando interrupciones extrañas puede ser mal tiempo por lo que SpaceX está ayudando a solucionarlo, escribió Elon Musk. En otro tuit, Musk advirtió a los ucranianos que tengan cuidado a comunicarse a través de Starlink reconociendo que el ejército ruso probablemente apuntará a terminales en los próximos días. Advertencia importante Starlink es el único sistema de comunicación no ruso que todavía funciona en algunas partes de Ucrania así que la probabilidad de que se convierta en un objetivo es alta. Por favor use con precaución, dijo Musk. El multimillonario agregó que los ucranianos deberían encender Starlink solo cuando sea necesario y colocar la antena lo más lejos posible de las personas. El jefe de la agencia espacial rusa supuestamente criticó a Musk por ayudar a Ucrania durante la invasión a pesar del estado de SpaceX como una empresa civil supuestamente afirmando que el multimillonario eligió su lado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, negó que el ejército estadounidense haya ayudado a SpaceX a entregar las terminales Starlink a Ucrania. Que yo sepa, no hay ayuda de nosotros, dijo ladrillos en una conferencia de prensa el miércoles. Fedorov agradeció a Musk por su ayuda cuando las terminales llegaron a Ucrania señalando que Starlink mantiene la comunicación entre nuestras ciudades. Musk ha sido franco en respuesta a la invasión rusa de Ucrania cuando se ha sugerido intimidante que si Rusia se negara a cooperar en respuesta a las sanciones económicas. Musk sugirió que SpaceX estaba equipado para satisfacer cualquier necesidad necesaria para mantener el trabajo con otros 47 satélites para la red Starlink. La compañía estadounidense SpaceX lanzó el jueves un cohete portador Falcon con otros 47 mini satélites para la red Starlink orbital. El lanzamiento se realizó desde el cosmódromo de Cabo Cañaveral, Florida, y tuvo lugar a las 9.25 am hora de la costa este de los Estados Unidos. El aterrizaje vertical de la primera etapa en una plataforma no tripulada marina recién leída que estaba en el Atlántico 640 kilómetros desde el puerto espacial en Florida se realizó 9 minutos después del lanzamiento del cohete. De acuerdo con SpaceX lanzamiento de un total de 11.000 satélites y su aquí en funcionamiento, la compañía asegura que será capaz de proporcionar internet de banda ancha con una velocidad de tráfico de un gigabyte por segundo que cumple con el estándar. En 2019, SpaceX ya ha lanzado un mini satélite en órbita 2.234. Elon Musk está hirviendo después de que el presidente Biden se retractara nuevamente de si durante su discurso sobre el estado de la unión el martes, el presidente estadounidense Joe Biden elogió a Ford Motor y General Motors durante su discurso por su inversión. Pero un fabricante estadounidense de vehículos eléctricos estaba notablemente ausente en el discurso del presidente Tesla. Ford está invirtiendo 11 mil millones de dólares en vehículos eléctricos creando 11.000 puestos de trabajo. A nivel nacional, GM realiza la mayor inversión en su historia de 7 mil millones de pesos. Solo estas dos empresas ofrecen 4.000 empleos para la creación de vehículos eléctricos. Como prueba de que los fabricantes estadounidenses están invirtiendo en la producción nacional. El CEO de Tesla, Elon Musk, notó rápidamente el abandono y escribió en Twitter para insinuar que su compañía ha hecho mucho más para la producción en los Estados Unidos que sus competidores Tesla ha creado más de 50.000 empleos en los Estados Unidos creando vehículos eléctricos. Invirtió más de 2 GM y Ford juntos dijo Musk en Twitter respondiendo a un tuit de la cuenta personal del presidente Biden. Musk requiere atención de Biden, no es nada nuevo. La negligencia de la administración de Biden hacia Tesla ha preocupado al CEO pomposo durante meses. Biden desafiaba a Tesla en todo momento y decía falsamente al público que Jaime lidera la industria de los vehículos eléctricos. Dijo Musk las quejas de Musk no carecen de fundamento después de una reunión en la Casa Blanca con los fabricantes de automóviles que excluyó a Tesla y luego en enero debería quejarse que su compañía fue excluida del video oficial de la Casa Blanca promocionando vehículos eléctricos y con la CEO de GM, Mary Bara. Biden desafió a Tesla en todo momento y falsamente dijo al público que GM está liderando la industria de los vehículos eléctricos, dijo Musk a CNN la semana pasada. Tesla ha producido más de 300 vehículos eléctricos, mientras que GM ha emitido 26 quejas más cara no carecen de fundamento. Según Bloomberg, la planta de Tesla en California es la planta automotriz más productiva de toda América del Norte produciendo un promedio de 8.550 vehículos por semana. Tesla planea expandir su producción a los Estados Unidos y otros países. Este año a medida que la compañía construye una nueva planta en Texas, otra en Berlín y amplía sus operaciones existentes en Shanghai, pero según informes, la Casa Blanca desconfía de la cooperación con Tesla debido a la mano de obra poco profesional del fabricante de automóviles eléctricos y las acusaciones de que reprimiste activamente las actividades sindicales. El mes pasado, un regulador de California demandó a Tesla por discriminación gracias acusando a la compañía automotriz de operar un lugar de trabajo clasificado racialmente. Sin embargo, la fría relación de Biden con Tesla se volvió demasiado fuerte para los fanáticos de Musk en enero cuando un grupo de devotos lanzó una petición en línea para obligar a Biden a reconocer el liderazgo de Tesla en vehículos eléctricos. La petición reunió rápidamente 60.000 firmas y coincidencia o no el presidente Biden finalmente reconoció los logros de Tesla. Gracias por ver suscribirse a nuestro canal. No olvides dejar un comentario.